Música Buenos días Hoy queremos hablar de algunos temas que nos parecen muy importantes y que tienen que ver con las cuestiones del servicio con las condiciones de trabajo del personal Todos ustedes saben que venimos siguiendo un tema que es relacionado a los servicios de policía adicional y dejamos la puerta abierta para avanzar más adelante con las horas hóspedes, es decir, las horas extras que es otro tema muy parecido una especie de primo hermano de un mismo sistema pero vamos a ceñirnos por ahora a este, a vida cuenta de los procedimientos judiciales que les aclaro está parado ahora parado en la faz judicial porque el fiscal Caterina está de feria, está de licencia pero la gente de Asuntos Internos sabemos que están trabajando sobre la innumerable documentación que se ha incautado incluso hay teléfonos está muy claro el tema todo el mundo sabía de qué se trataba todo el mundo sabía qué hacía fulano, qué hacía mengano cuánto había que poner cuántas se llevaba cómo cambiaban las planillas cómo prestaban los nombres quiénes prestaban los nombres se sabía todo había que poner el cascabel al gato y creo que de alguna manera se lo han puesto y el gato corre y hace ruido por distintos rincones hubo un desplazamiento en un lugar muy estratégico donde es la sección policía adicional de la unidad regional 2 donde estaba una de las mencionadas en esa denuncia que es la inspector Mayra Mendoza sucesora de Karina de Grá unida muy cercanamente a ella por una relación de tipo familiar y no quiero entrar en el tema es decir se ha dado una especie de transición nobiliaria vieron cuando la reina le dejó a su hijo mayor la herencia del trono hace muy poquito en Inglaterra bueno esto es más o menos algo así pero de menor volumen de cabotaje pero con implicancias muy serias dentro de nuestra institución hacía 30 años que manejaban todo esto bueno ahora ha sido desplazada esta chica y ha venido un oficial de la unidad regional 2 que se hizo cargo y claro comienzan a aparecer otras irregularidades como por ejemplo algo que nosotros venimos señalando hace rato que es la falta de distribución equitativa de los adicionales algunos hacen mucho y otros hacen muy poco o directamente no hacen algunos hacen servicios determinados y otros porque valen un poquito más por ejemplo los privados y otros hacen servicios en otros lugares donde ganan menos esto es lo que venía ocurriendo pero hay un fenómeno que hoy me lo comentaban que se daba y del cual también sabíamos todos vuelvo a insistir con esto porque si no parece como que uy que descubrieron los muchachos esto hace 25 años que vienen robando así esta es la realidad por eso decimos que son unos ladri y claro tenían loteada es decir estaba la cadena mayorista de adicionales que lo manejaba esta chica en realidad todo manejaba desde siempre incluso desde Santa Fe Karina de Gra como jefa de operaciones pero acá había quedado su sucesora su amiga íntima como le decía la la inspectora Díaz esa hacía de distribuidora mayorista y después había distribuidores específicos y surgen acá dos que yo le adelanté de uno y hay otra que también está mencionada dentro de la causa que es un empleado de apellido Brest y un empleado de apellido Rojas Brest me dice que maneja cerca de 70 adicionales y la han llamado y le han preguntado ¿por qué ocurría esto? bueno y ahora van a tener que rendir cuenta obviamente cuando se investigue esa distribuidora zonal van a encontrar cosas y Rojas manejando los efectores de salud que yo se los había adelantado me dice que un muchacho que bueno en su momento vivía muy modestamente en Villa Bono de Galvez fue creciendo la empresita y y logró mejorar pero acá en el medio quedaron muchos compañeros muy heridos con esto o porque no le daban el servicio o porque los maltrataban o porque le pedían una parte algunos que dijeron bueno en el medio de todo esto presto mi nombre cobro unos mangos se la doy a fulano me engano ahora van a tener que rendir cuenta de todo esto se comprende no en la situación en que estamos pues esto va a arrastrar a más de yo calculo cerca de dos centenares de policías que van a tener que van a pasar a a brindar testimonios en en la faz judicial y administrativa es realmente muy grande esto es una es un manejo irregular millonario millonario durante muchos años es incalculable prácticamente uno puede tener una aproximación pero cada día se descubren más cosas y ahora la unidad regional echó mano a esta a esta sección porque se cayó el D3 el D3 está detonado fue implosionado tal es así que hoy la jefa por ahora ya le dijeron que no vuelve la directora general Karina Degrá más conocida como la general así le gustaba que le la nombren ya no vuelve y hoy entregó la camioneta ámaro gris que nosotros venimos denunciando se había llevado cuando salió de licencia y exigimos que la devolvieran al servicio porque en el D4 quedó el Siena que era de la brigada aérea que está fuera de servicio está fundida pero cargaba 15 mil pesos por semana de combustible y la ámaro blanca que es una una camionetita que ya con sus años sus kilómetros pero la mejor se la había llevado a esta chica que la tuvo que devolver nos ahorraron ¿cuánto daba una carta documentora? 1500 mangos bueno le íbamos a mandar mañana le íbamos a intimar al jefe de policía a Miguel Oliva para que hiciera cumplir la ley obviamente si no lo hacía quedaba él también así que bueno nos ahorraron 1500 pero sigamos con este tema me dicen que los servicios los van a manejar desde las inspecciones de zona porque consideran primero les quiero decir que están metiendo el cuchillo a fondo en la unidad regional o sea la justicia a través del fiscal Caterina con directiva expresa y trabajando abocándose en el tema como auxiliar directo la agencia de control policial lo que era asunto de interno pero la unidad regional 2 tiene que rever todo esto y están patiendo kioscos esta es la realidad vamos a ser clarito en criollo están patiendo todos los kioscos y hay un giro bárbaro en la que factura pero bienvenido sea y en esos cambios que quieren hacer me comentan algunas fuentes que están evaluando que las inspecciones de zona se hagan cargo de estos servicios de la distribución de estos servicios de los controles de estos servicios es una apuesta interesante los muchachos y las chicas de las inspecciones son mortales como cualquiera de nosotros así que va a haber que controlarlo bien también pero de todos modos se abre bastante el juego y nos parece bien nos parece bien y hablando de adicionales y hablando de les mencioné también las horas hay graves problemas el personal no quiere hacer estos servicios ¿por qué? porque pagan dos mangos porque desde 2020 hasta hace tres meses estuvieron sin aumentar se logró un aumento del 70% pero en ese desfasaje había 220 por ciento de pérdida de poder adquisitivo por la vía de la inflación obviamente menos 70 quedaron 150 estoy redondeando números redondos ¿no? para no usar la coma punto 1 punto 4 que no viene al caso de esos 70 que se consiguieron más los 150 que van a entrar se perdieron 30 más en tres meses tres meses y chirolas ¿por qué? por la vía de la inflación estamos teniendo una inflación de un 6 un 7% y esto colisiona directamente contra la capacidad adquisitiva entonces claro lo que hace tres meses era una bocanada de aire como lo definimos en Apropos Noticias hoy está totalmente desfasado estamos en lo mismo prácticamente y con pronóstico realmente para nada prometedor porque antes teníamos un expediente que lo pisaba Morel y qué sé yo bueno ahora Morel no está pero no hay otro expediente porque si bien la jefatura de policía adelantó que había iniciado otro expediente nunca lo mostró ese expediente y tampoco lo vimos el expediente y la verdad tenemos duda que exista ese expediente perdón si existe no lo vamos a nos vamos a rectificar como corresponde pero no aparece ese expediente es decir no tenemos a la vista nada que nos indique que puede haber un aumento de lo que va a cobrar lo que cobra el personal por horas adicionales o horas extras lo que se conoce como OCER u OPE entonces claro la gente no quiere hacer en los efectores públicos no quiere hacer porque además pagan y en esto una gran mentira los otros días no sé quién fue el vocero del ministerio de seguridad que le planteó a los medios rosarinos cuando hubo problemas con con el armado del plantel para los hospitales que se cobraba 600 y pico de pesos no la municipalidad los servicios municipales son 431 pesos esta es la realidad es decir ni una hamburguesa o sea no le conviene al personal ir a hacer servicio y cuento todo esto porque sé que hay otros periodistas que nos siguen que nos consultan legisladores gente del poder judicial que dice cómo puede ser lo que está ocurriendo bueno es esto y acá claro lo que nosotros venimos planteando es después de ese 70% buscar una alternativa donde en esta escalada inflacionaria que supera el 100% anual esto ocurrió este ejercicio de ese error tengamos una previsión y un anclaje en algo para que se actualice automáticamente esto podría ser con el salario en Entre Ríos por ejemplo lo tienen anclado al precio de la Nasta Super en Boca de Espendio del Automóvil Club Argentino es algo interesante puede ser por el el índice de precios consumidor del INDEC un organismo oficial podrían ser varias las alternativas pero nada de esto se hizo ¿por qué? y mire yo creo y esto es una una opinión que compartimos con muchos de los compañeros que están acá no le interesa a muchos funcionarios del gobierno provincial y de la la cadena de mandos de la policía no les interesa el tema ¿por qué no hacen adicionales no cobran extra cobras extra? ¿por qué tienen plus? ah me dicen que y quiero rectificar me dice che Martín dice 50 lucas de plus no cobran un jefe de unidad cobran de 250 para arriba las unidades grandes y las unidades chicas de 200 lucas bueno una cosa que vos decís claro están cómodos están tranquilos están en su zona de confort pero no estaba mal pero para abajo la verdad que la situación es otra y y hay que ser un poco solidario y tratar por lo menos de gestionar de buscar soluciones de de peticionar desde la los ámbitos jerárquicos la cadena de mando poder decirle al ministro al secretario de seguridad que anda ahí dando vuelta en los operativos decirle mire jefe está mala abajo la cosa qué podemos hacer mire tenemos esta idea hay gente que está proponiendo esto el personal me dice tal cosa por qué no le damos una solución todos podemos colaborar un poquito pero claro hay gente que lamentablemente abundan que si yo hago la mía son indiferentes a lo que sucede porque les va bien hasta que le toca jubilarse y después viene la gran bofetada de la vida cuando los hijos de ellos tienen que atravesar esta situación y ahí se agarran la cabeza y empiezan a aparecer esto algunos de estos muchachos que hoy están dando vuelta están jubilados andan por internet con la campera de cuero y quieren quieren tener más mérito que Gualdini haciendo paro y en realidad cuando estuvieron en la actividad no hicieron absolutamente nada hicieron la de ellos nada más por eso los que arrancamos esta lucha esta lucha gremial estando en la actividad la mayoría bueno hemos tenido consecuencias graves desde el punto de vista laboral y yo estoy convencido de que si hubiesen sido un poquito más solidarios los que hoy se desgargantan porque el IAPO no les cubre porque la caja de jubilación es esto porque la caja al otro y todas estas cuestiones que uno ve está bien que lo digan pero que oportunidad hubiésemos tenido si nos hubiésemos plantado todo y lo planteo esto no por despecho hacia atrás mirando hacia adelante fundamentalmente para las nuevas generaciones que hoy ven todo esto y a lo mejor lo miran con indiferencia como hicieron esos compañeros la salida de los problemas colectivos son salidas colectivas nunca individuales cuando hablamos de salario de hora social de condiciones de trabajo de relación laboral de acoso de abuso laboral no hay salida individual puede haber alguna posibilidad de atenuar pero las salidas son colectivas y esto tenemos que tenerlo claro así que es momento de que nosotros estamos proponiendo por ejemplo para esos compañeros retirados que tienen la suerte de cobrar su haber de retiro que le restituyan la participación en la mesa que la caja de jubilaciones tenía que tiene pero que ellos tenían una silla un par de sillas de aire y fue el único sector que este gobierno los dejó afuera pero además también además también para el personal en actividad la comisión de seguridad y género en el trabajo para que puedan elegir sus delegados para evitar este tema si sindicato o si sindicatorial necesitamos soluciones nada más sencillo bueno finalmente nos resta hablar un poco sobre las cuestiones que derivan de esto en cuanto a la supuesta obligatoriedad de las horas de servicio adicional y de las horas extra hay que ser claro porque además lo dice el texto legal que es el decreto 049 del año 2020 y además la ley de policía adicional los servicios son voluntarios no es verdad que sean obligatorios con lo cual ningún jerárquico puede obligar salvo que quiere incurrir en un delito como puede ser un incumplimiento de los dueños funcionarios públicos o un abuso de autoridad según nuestra estimación no puede obligar al personal a que realice estos servicios ahora hay que ser claro no se puede ser selectivo por parte de los compañeros este servicio lo hago este servicio no si están en la lista donde se inscribieron para hacer los servicios adicionales le gusta al banco tienen que ir a la cancha si no se desafecta como es voluntario uno entra y sale entonces es una buena medida incluso de protesta esta porque si ninguno hace ni adicionales ni horas extras porque como está ocurriendo no no complace lo que lo que se paga están dentro de una protesta legal nadie los va a poder sancionar y eso va a obligar a que el gobierno tenga que ocuparse de esto a que los mandos tengan que ocuparse de esto que no se olviden de hacer el expediente para que vaya el ministerio de economía el gobernador lo firme y toda esta perolata que no tienen dos o tres meses como pasó la otra vez ahora no está Morel para echarle la culpa Morel el último acto de arrojo que tuvo fue tirarse arriba de una gran bomba que hemos hablado y hemos adelantado en este en este portal como es ocultar que por la desidia de este gobierno se perdió el alta como usuario en el ANMAC es decir el tema de los chalecos no fue impulsado o digamos la no compra no fue porque pisaron el expediente pisaron el expediente para tapar lo otro la empresa no le puede ninguna empresa le puede proveer nada de materiales controlados a la provincia porque no tienen la capacidad legal para recibirlo ni ellos la posibilidad de entregarlo esto es sencillo y el último acto de arrojo que hizo Morel a favor de su gobierno fue tirarse arriba de la bomba para que no le explotaran la cara del gobernador viene la la gravedad de la precarización que tiene este gobierno en materia de seguridad que ni siquiera con plata lo pueden arreglar entonces claro ahora no van a poder echarle culpa porque esta esta mujer ha sido desplazada ha sido desplazada y ya no sé el grado de incidencia que puede tener desde afuera yo creo que cuando se retiran pasa como como los nuestros no pasan a la horga del cucharón no cortan ni pinchan pero no hay no hay justificación ahora para decir porque ya no está esto le quiero graficar entonces claro algunos me dicen bueno pero te obligan bien que lo obliguen por escrito si yo estuviera en lugar de ustedes cumpliría el servicio pero presentaría una nota pidiendo que no me no me envíen pero no no dejaría de cumplir el servicio para no darle pie a que pudieran haber alguna alguna sanción pero inmediatamente haría la denuncia penal y administrativa ahora vuelvo a insistir en lo mismo si ustedes hacen servicio de banco y lo mandan a cubrir un servicio de cancha no pueden decir que no porque ustedes están dentro del padrón del personal que voluntariamente dijo quiero hacer adicionales ahora si no están en el padrón no lo pueden obligar a hacerlo adicionales y si lo obligan hay que denunciarlo y les recomiendo a los jerárquicos que también son camaradas que no se presten a estos apretes burdos a estas cuestiones que son realmente graves que van a tener consecuencias graves para ellos esta es la cuestión que queríamos plantear con respecto a las horas extras y vuelvo a señalar esto para los que no están en la institución esto ocurre no porque el policía sea vago no porque el policía no necesite un mango más para llegar a fin de mes esto ocurre porque hay una desatención por parte del gobierno por parte de la jefatura de policía que no se hacen eco de lo que desde abajo el personal está reclamando y es el cumplimiento de la misión a pesar de los medios o a cualquier forma y en realidad esto tiene que ir acompañado con el bienestar del personal son están entrelazadas una con otra son necesarias ambas y debajo ningún punto de vista son contradictorias ¿quién les dijo que para que se pueda cumplir la misión el vigilante la tiene que pasar mal? no todo lo contrario si el vigilante está bien el servicio va a andar mejor eso se los puedo asegurar ahora si les van a seguir robando con los adicionales las extras si los van a seguir maltratando si no le van a dar la licencia como corresponde si le van a cambiar el horario para buscar de sancionarlo o apretarlo si los van a maltratar si le van a faltar el respeto si van a seguir sosteniendo jefes que son personas que realmente deberían ir a un diván de psiquiatra que no están en condiciones de conducir absolutamente nada ni una carecita y bueno el servicio va a seguir mal esto es natural que ocurra por eso es necesario que tomen conciencia de lo que está ocurriendo bueno hoy nos extendimos bastante eran varios temas nos vemos si Dios quiere en la próxima entrega en el próximo programa por este por este canal donde nos encontramos para decir cosas que nos pasan propuestas que tenemos y bueno de alguna manera comunicarnos gracias a los que nos siguen si les interesa nos encuentran en apropol.org y si les gustó esto suscríbanse al canal denle like para que esto circule compártanlo con sus amigos y nos vemos en la próxima gracias muy amable con suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!